Bien, muy buenas tardes a todos, chicos y chitas, chicos y chicas, madre mía como tengo yo la lengua ahí. Bueno, soy Tracatruki y aquí estamos un día más en el Farming Simulator. Bueno, lo primero, ayer hice string, ¿vale? Ayer hice string, pero por lo que sea, tuve una cadena de errores, así lo voy a llamar. Y al final, pues mira, se me olvidó de configurar el sonido, se me olvidó de configurar todo, micrófono, todo. Fue un puto cava. Entonces, claro, ayer me puse, bueno, ahora lo vamos a ver. Ayer cogí la Aníbal esta, como se llame, no, esta, esta. Y pues me puse a talar como un loco, pero fuertecito. Veis que tengo ahí pilas, tengo aquí también otra pila. Esta ya me, aquí es cuando ya estaba, digamos, en caliente. Y luego ya esto al final, pensando de que todo se estaba escuchando perfectamente, y grabándose se grabó. Pero no se escuchaba ni nada, ni sonido del juego, ni nada. Y como veis, pues tengo bastantes pilas hechas ya por aquí. Estos son los troncos que quiero desechar para convertirlo en serring, porque estos son... Bueno, este mide 5 metros, sí, pero tiene muy poca masa y no van a pagar pasta, que es lo que se busca aquí. Dinerito, dinerito. Vale, comentaros eso, que no le he podido grabar, ya lo siento mucho, os pido disculpas. Y yo allí estaba súper ilusionado, porque ya, como habéis visto, pues he talado una buena parte de lo que quería hacer. Solamente me faltan unos cuantos por allí. Y ya luego, pues me meteré por ahí, ¿vale? Aunque, no sé, quiero volver también a hacer un poco más de... Lo diré. Vale, quiero volver a producir los materiales estos, arcilla, cemento, ladrillos y tal. Porque creo que quiero vender cositas y cositos y con 151.000 no tengo para mucho. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A qué nos vamos a dedicar? Pues bueno, ayer dejé ya alquilado tanto la Volvo esta, la cargadora esta, que ya era hora que pusieran una maquinita de este estilo. Aunque bueno, también, ahora os comentaré que he visto también por internet varias máquinas que son interesantes. Y no sé, las tendré que probar, pero claro, con el tema este del terrafarm y los mods y tal y cual, yo ya, pues mira, le he cogido miedo. Vale, pues entonces vamos a irnos al señor Peterbill, que está aquí. Y vamos a desconectar el remolque. Bueno, igual habrá que arrancar, ¿no? No, hay que desenganchar las mangueras. Y ahora sí, ¿no? Ahí va. Nos metemos dentro y vamos ahí a la tienducha de Miguelón. ¡Epa! ¿Qué pasa ahí? ¿Un tocón? No, creo que le da a la pobre carretilla. Es que claro, desde el último episodio, yo no me acuerdo muy bien si fue el 8 o el 9, en donde expliqué que, pues eso, que había comprado... Bueno, al comprar yo no compro, yo alquilo todo. Había alquilado maquinaria, una carretilla, para el tema del concurso este que va a celebrar Perla. Y bueno, al final no es la misma carretilla, es el mismo modelo, pero... Tiene algunos... Algunos matices, como se suele decir. Y bueno, pues sobre el stream, pues vamos a estar una horita, ¿vale? O sea, las cuatro ya. Así que, con una horita, a ver si nos da tiempo... De cargar varias pilas... Y de dejarlo ya... De dejar la factoría ya también funcionando. Vale, esto imagino que le hace falta a los... Los cables zuco. Vale, y ahora, pues... Nos vamos a ir a la zona, para cargar los troncos. A ver... Yo creo que aquí... Me podría valer. Y poner la máquina aquí. Por aquí. E ir cargando. Igual, si lo echo un poco más para adelante, a ver... Por cierto, saludo... Al chico, a la chica que me esté viendo. Que antes no he dicho nada, pero estaba más pendiente a ver si se veía bien todo, que de otra cosa. Vale, esto ya está en el centro de la máquina. ¿Veis? El interior está muy bien. Como se nota que cuando tienes licencia y paga lo que hay que pagar, todo sale perfecto. Vale, arranco la máquina. ¿Veis que está todo perfecto? Vamos a hacerle antes el check previo. Sube, baja... Esto cierra, este abre, para acá y para acá. Es que ya le tengo un miedo al tema de los joysticks, tío, que ya... Dudo. Vale, pues... Vamos a ver qué tal se me da la carga de tronquitos. A ver, vamos a poner un poquito más recta la visión. Tal que así. Vale, y ahora ya este... Vale, este giraba. Y bueno, a currar. Vamos a cambiar un poco también de trabajo. Es que ayer, la verdad es que acabé un poco ya agotado. No aburrido, eh, que es distinto. ¿Aburrido o no? Pero sí aquí estaba ya un poquito agotado. Ahí va. Lo volvemos a recolocar. Veis 5 metros. Es la medida perfecta. Entran justo. Ni te sobra por un lado, ni te falta. Vale, este es para cerrar. Y este es así. Vale. Ahora le vamos a darle unos toques mágicos. Off. Y otro por aquí. Y así los tenemos todos bien... Arrimaditos al... Al final del... Del esta vez. Caballero, suerte si usted ahí. Vale, perfecto. Aquí también queda un toque mágico. Ahí. Joder, con esta expansión se me está dando de lujito. Y con los FDR me parece... Hay que hacer un curso antes de ponerse a jugar con esos mods. Me cago en la leche. El wifi, tío. No sé qué es lo que está pasando. Que se desconecta. A ver, aquí tengo el trabajo malamente hecho. Estos troncos necesitan un poco de empujón. Ahí. Uy, igual me pasa con el empujón. Tengo que trabajar un poquito más ligero porque se me va el tiempo en chorrada, como estáis viendo. Entre que configura, no configura. O sea, se te congela ahora la cámara de ahí arriba y tal. Bueno, pues como decía, al final no quiero saber nada de las tres pantallas. Voy a tener las tres pantallas, pero básicamente para eso. Para información, tal y cual. Que me viene bastante bien. Vale, ahora tengo un pequeño problema. Ahora hay que mover el camión un poco hacia adelante. A ver, no es un problema. ¿Te estás dando cuenta de The Gamer? Bueno, estarás trabajando y no le estarás echando mucha cuenta al pobre String. Pero escúchame, me estoy convirtiendo en un máquina, al menos con estas máquinas. Cuando vayamos al servidor. No es que te haga la cama, pero... Pero... Igual vas a tener que trabajar... Vas a tener que trabajar triple. Por cierto, a ti que te gusta bastante el cine. Entre el viernes y el sábado me estuve viendo en Amazon... Uy, bueno ya... Si no le quería hacer publicidad, también voy bien fino. Me estáis viendo la trilogía de Batman. Soy Batman. He empezado... Pero la de Chris Nolan, eh. La que dirige y protagoniza a Chris Nolan. A ver, con cuidadito. Que no quiero joder el remorque. Y guay. No me acordaba, en verdad ya la había visto. De otras veces. Y digo yo... Ah, pues recordad. La estuve viendo ahí. Con la señora. Si protagonizada también. Chris Nolan, sí. La de Chris Nolan, sí. La que dirige, sí. La de Chris Nolan, sí. Oops. Eso sí me cuadra más. Entonces, ¿quién era Chris Nolan, tío? No sé, se me había metido en la cabeza Chris Nolan, Chris Nolan, Chris Nolan. Y digo yo, pues era ese. Ups, a ver. Y luego, eso es porque lo estuvimos viendo entre los dos en la wikipedia. Los años en que había sido estrenada y tal. ¿2002? Igual no es 2002, pero... Ups. Luego 2008 y hay otra que es un poquito más reciente, entre comillas. Del 2012, que esa es la del Ryzen no sé qué. Es que en castellano no... No me viene ahora el nombre. Vamos a pegarle unos toques por aquí mágicos, porque veo que... Pero a mí me parece que la que más me gusta es el caballero oscuro. Esa es la que más me mola. Se nos ha olvidado ahí un tronco, eh. ¿Cuál es la mejor, el caballero oscuro? O la otra... La otra que me falta por ver que es no sé qué del renacido. Es que ahora no me acuerdo. No me acuerdo perfectamente del nombre. A ver, voy a ir por ese tronco que se ha perdido ahí. No, mira, qué bien. No corrió nada. A ver... Necesito concentración. No, por eso me callo en algunos instantes. Ahí. Ahí acomodamos bien los troncos. Esto no es acomodar, eso es pegarse. Esto le pasa... El caballero oscuro. El caballero oscuro es cuando ya está... Yo le llamo que ya es cuando... Este está ya... Está como desatado. Ya le importa tres carajos... Reventado. Aunque te voy a decir... Te voy a decir que la... La amiga de... Es la primera. Es la de Begin. La... ¿Cómo se llamaba esta mujer? La... Ex-mujer de Tom Cruise. ¿Katy Holm, puede ser? Eh... A mí me gustaba más. Como... Como... Amiguita de... De... De Bruce Wayne. No se más haría... Hay un poquito... Latinoamericano... El Bruce Wayne, eh. También te digo. Vale. Eh... Tenemos ahí dos... Dos tronquitos... Que no quiero coger. Porque son... Finitos. Y no me hace ninguna gracia. No nos van a pagar bien. Esos van destinados... Al uso de... La... Eh... De la máquina esta. Para hacerlo... Para hacerlo picadillo. Espérate. Este no... No ha caído bien. Señor tronco. A ver si soy capaz. De machacarlo por atrás. De machacarlo por atrás. Agh. No. A ver. Una cámara de fuera, por favor. Lo que sí me iba a buscar era... Eh... Era un remolque más... Más americano. Eso es lo que quería decir antes. Que antes se me ha ido el santo al cielo con... Con la camarita... Del móvil y tal. Y no... No lo he comentado ahora que me acuerdo. No sé si a veces me está equivocado. Teo que los aulas de su casa ya que utiliz��... Y... Y bueno... Me cae mejor la duro Katie Holmes que la otra. República de reportedas. Que es el... La hermana del... De... De una... De una película también un poco así... De sitio un poco extraño. Esto está un poco mal hecho Esto hay que corregirlo Señor Giants Por eso muchas veces prefiero el mod A ver Me quejo Me quejo A medias Por eso siempre Al final Acabo usando mods Pero no puede ser que yo tenga Tenga La agarra así Me apoya No pasa con todos los troncos Pero mira si la tengo así cerrada Me apoyo y cuando subo Mira Se me queda ahí pegado Es un poco raro Muchas veces Al final siempre digo lo mismo Que muchas veces Una sola persona sin tener acceso Al código del juego Lo hace mejor ¿Por qué será? Pues no lo sé Igual Esta máquina Peca un poco De que es un poco corta De altura de brazos Eso que he puesto el camión Demasiado cerca Ostras Ahora que lo pienso Igual voy a necesitar otra máquina Para Descargar O hay máquinas Allí esperando Porque si no Va a ser un canteo O sea Más dinero Que voy a tener que destinar A ver Así Ahora esto lo cerramos Y nos quedamos Con un tronquito Si Se ve que estoy Bastante pegado Hacia atrás Quiero echarle un vistazo A ver como está La parte de atrás De los troncos Que tampoco va a salir A la carretera De tal Pero Quiero que esté Bien puestecito todo Hombre Ahí va Y estos troncos Este tronquito De aquí No sé yo Voy a bajar Un momento De la máquina Si lo puedo Coger con la mano Nada Esto Para Para Serrin Pero 58 kilos Con la manita Ahí vamos Vale Vamos a echarle un vistazo Yo ya creo que Este camión Puede ser descargado ¿Dónde? No lo sé Habrá que mirarse Ahora ¿Dónde lo vamos A descargar? Paradita Y ahora Vamos a la zona De factoría Mira Hoy está haciendo Una tarde productiva Está haciendo Una buena tarde A ver Para Pini Y Ransha 1000 Ya Ahora Que no se veía Ni una leche Con la primera Esto de aquí También se suele vender ¿Vale? Lo de las tablas Esta Wood beam Planet Se venden igualmente Pero Me parece que Por esta de aquí La figa de madera Es la que Más Dinero da Ojo Que necesitamos También carbón Menos mal Que carbón Tenemos ahí Al lado De De la tienda De Miguel Vale Pues Le vamos a Etiquetar Etiquetar El sitio Y vamos a Tirar para allá Nos montamos En la cabina Por cierto Ya también He vuelto A resolver El problema De que no tenía El ratón Desde dentro Y eso Tiene una explicación Perla Me explicó Me parece Que fue El domingo Por la mañana O sea Ayer por la mañana De que existe Una especie De track IR Para los pobres Como yo Que Básicamente Pues eso Simplemente Con una cámara Web No te hace falta Nada No te hace falta Ni la gorra Con los cacharros Ni lo que se pone Por aquí Por el casco Ni nada 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 de eso No te hace falta Nada de eso Es un archivito Una carpetita Comprimida Y con una cámara Web Bastante Básica Con una resolución De Me parece Que era 640 Por 480 Ahora Hay cámaras Que por Veintipico euros Como la que tengo yo Aquí Para hacer los streams Va bastante bien Por lo menos Para hacer eso Vale Ahora Me estoy dedicando A la madera Por cambiar Un poquito También O sea Muy Muy recomendable A tener este mapa Bueno Efectivamente Es lo que yo me suponía Nos mandan ir aquí Pero Hay que mover O movemos la máquina O Compramos otra Bueno Alquilamos Mejor dicho Esta me parece Que es la serrería De Si Mira Es aquí Esta serrería Me la sé Perfectamente Porque lo que es El Prefab Me parece Que se llama Lo que es El prefab O sea Todo esto De aquí Todo este Mazacote rojo Con esta rampa De aquí O bueno Rampa Esto Yo lo había visto Mucho antes De ponerme De dedicarme A esto De streamear Y tal Esta misma serrería Está en el mapa De Omalkra Que es Es un mapa Convertido Del Farming Simulator 19 Que también Es para Talar árboles Obviamente Solamente Que lo han hecho Al estilo Suizo Bueno Suizo Perdón Sueco O Finland Y claro Los caminos Son mucho más angostos Y es horrible Y no No Ellos no Te van a decir Ahora Ahora Me esperas Vale Rápidamente Vamos a alquilar Otra máquina Igual Otra Volvo Sí Tal cual Sí Así Coño Me han echado De la tienda Literalmente Cuando lo normal Es que me quede Ahí en el sitio Bueno Oye Eso Eso que me llevo Arrancamos Maquinita Vamos Y a las seis y media Tengo otra cita Que mientras que arrancamos Y no arrancamos Se nos echa el tiempo encima La verdad Vale Con esta Con esta Hay que tener Un poco De cuidado Porque ayer Se me cayó Esto más para arriba Esto más para arriba Porque así A las seis y media Tengo otra cita Pero no sabemos A lo que vamos a jugar No se sabe No se sabe si es farming No se sabe Si es ATS No se sabe Si es ETS Pero ahí lo he hecho Bastante mejor ATS American Track Bueno Bueno Me gusta la idea Bueno me gusta la idea Hombre Pues a ese señor Le tengo que decir Un par de cosillas Vale Esto estaría Arrancamos Rápido Epa Ahí va No veo No veo nada O sea Solamente veo El culo De la De la máquina No se Igual Igual Me vengo con las manos Vacía Y no he instalado Nada Tampoco Porque De verdad Pues si señores El primer vuelco Y de esta no me puedo librar ¿No? Para nada Buah Pues nada Pues Tenemos Un Grave problema Tenemos Tan Un gran problema Que me he quedado Aquí No puedo salir Ay La madre Que me parió Si Si Con todo Con todo El pack Incluido A ver Si Le quito La cincha A la máquina Pues la máquina Se cae Bueno La máquina La máquina No sería problema A ver Esto es Ahora Para el otro lado Para el otro lado ¿Vale? 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 Para la máquina La máquina La máquina Se podrá poner Ya solita Bien Bueno Depende Depende también Del operario De lo borracho Que esté Ajá Cada vez Lo voy haciendo Mejor Bueno Uno de dos Ahora sí así ahora está difícil la prueba a ver ahora 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 vaya máquina oiga lo normal hubiese tenido que resetear todo y volver a empezar mira y esa parte de allí es aquello que tiene la exclamación es para vender tronco pero que bueno que eso no lo voy a hacer yo obviamente vale nos bajamos un momentito y creo que ¿qué ha pasado? creía que se estaba vendiendo los troncos me he quedado en serio he vendido todos los troncos vale esto antes de nada hay que activarlo es importante porque yo ahora le voy a cargar los troncos si mira ¿ves? se están vendiendo los troncos ¿por qué demonios? ahora esto va a caer a plomo ahora esto va a caer a plomo joder ¿qué es lo que se está vendiendo los troncos vale ah sí Ahora sí Hay otra máquina de la expansión Que cogería todos los troncos de un atacar Pero eso Creo que no está Indicado para Para este gameplay No, no está indica para este gameplay No sé qué es lo que está ocurriendo Se me están quedando Me he quedado yo Corto de todo A la Ahí va Ahí Que pienso yo que será aquí Donde hay que descargarlo A ver Tengo el símbolo Lo que pasa es que imagino que Luego le tendré que darle ahí a la R Para que tome nota de que Aquello está Que está lleno de tronco Ahí A ver si ahora llego Pues me ha pasado Vale Dele Gamer Pues nada En un rato nos vemos Si va todo bien Claro Buenas tardes Buenas tardes Señor Perla ¿Qué tal? Aquí con Con la maquinaria Como siempre Hasta que me aburra Ahora Ahora en cuanto termine ya de cargar De descargar el camioncito este Me tengo que marchar Tengo que bajar a los perretes Y Bueno Y he quedado otra vez con Con este hombre Con Dele Gamer Para echar una partida Al American Track Imagino que Imagino que tú Luego vas a estar Haciendo el trim ¿No? O sea De las pruebas del campeonato O no sé O a lo mejor le das al Al mapa este Multifrutas Como me parece que se llama No lo sé Si Exacto Vamos Como Como ayer domingo Me parece Que fue ¿No? Vale Yo le comentaré eso también a Dele Gamer Que debería de Debería de practicar un poco Pero bueno Es que me tengo que concentrar Por eso me callo la boca Porque si estoy hablando Y haciendo Haciéndolo a la vez Se arma un Pifostio Que no veas A ver Quiero poner este tronquito Bien acomodado Vale Vale En principio sería cargar Esta La serrería de tronco Y ya mañana Pues iremos A por el carbón Y para cargar carbón Igual Igual hacemos algo especial Igual nos cogemos Otra cosita Y ahí lo voy a dejar No quiero No quiero decir más A ver Vale Casi 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 lo tenemos ya Casi casi lo tenemos ya Señores A ver Que se me ha cruzado Un tronco Que es ese de ahí arriba A ver Y lo que no quiero es Que se vaya Por ahí Esto va a estar complicado Bueno Es cortito Si fuera más largo Tendría problemas Ahora Esto se queda ahí Apagamos Y Le decimos que cargue ¿No? Si era Ahí estamos Vale Por desmadera Ya ves Es que Esta maquinita Cuando la máquina Perla Está bien hecha Y está hecha Con cabeza Que no hace cosas raras Ni Ni cosas así Responde bien Lo que pasa Es que cuando ya Te pones a usar 400.000 mods Que es lo que me pasa a mí Pues ya No sabes tú Ni Ni lo que usa Ni nada Así que Mira Otra vez Se me ha quedado La cámara La cámara Del móvil Se me ha quedado Y pilla No sé Lo que le está pasando No sé si es que Tengo que Meterle una reinicia Al root O algo No sé Bueno gente Pues nada Vamos a dejar Directo por aquí Porque ya he descargado A medias Ha cogido Me ha cogido Parte de los troncos De la parte de aquí Del camión O del remolque Y Ha empezado a vaciarse Por lo que me ha ayudado Un poquito más Pero bueno Mi objetivo de hoy Era ese Tener la serrería Ya funcionando Que está cargado Con 30.000 30.000 litros De De Madera Me faltaría Si mal no recuerdo Me falta ahora carbón Si Me falta carbón Me faltaría carbón Y ya es cuando Se ponen a hacer Todo esto Viruta ¿Cómo se llamaba esto? Las vigas de madera Y las tablas Bueno que Me hace De dos tablas No sé si esta será De un tamaño Tal o cual Pero no lo sé Así que nada gente Mañana Le daremos Otro poquito más Y vamos a ir Acabando ya El stream por hoy A todos los que me habéis estado Viendo El directo Pues Lo agradezco Mogollón Y que nada Pues eso Luego subiremos El vídeo más tarde A Youtube Y como siempre Dejadle ahí Un buen like Suscribiros Obviamente Porque si no No hacemos nada Y Si Ya Si lo abordáis Si le metéis un comentario Eso sería ya La leche Así que nada más Señores Y señoras Muchas gracias por acompañarme En el directo Un saludo Y pasad buena tarde Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!